Intro Pues que tal loquitos como estan? Yo soy Jedi y estamos en un nuevo top Como pueden ver este top es un poco distinto a lo que están acostumbrados en ver en mi canal hablando sobre los tops Pero en esta ocasión he decidido hacerlo porque quiero hacerlo un poco mas especial Como vieron en el titulo estos van a ser los que para mi son los 7 mejores videojuegos del 2014 Y decidí hacer este video porque este año, este 2014 fue un año muy gamer para mi Fue increíble, probé tantos juegos, jugué en tantas consolas Y es mas yo mismo ya fui por mi propia consola de ultima generación para probar mas juegos Y estar actualizado con esta temática Aunque debo de admitir que hay títulos muy buenos que no jugué, que no probé este año Como podría ser el nuevo Far Cry, el Assassin's Creed Unite o el Dragon in Cushions Aún así probé muy buenos juegos, logré jugarlos, logré sentir el mando Logré proyectarme en la pantalla increíble Fue un año fantástico para mi en cuanto a los juegos Es por eso que sin mas, aquí esta un nuevo top Que sera el top 7 juegos favoritos del 2014 Opinión de Eddy Bueno sin mas, empecemos Para el numero 7, decidí dejar un juego que me dio muchas horas de entretenimiento Muchas horas de diversión, muchas horas de todo Prácticamente uno de mis juegos increíbles, increíbles Grandes personajes, grandes controles de mando Todo fue genial en este juego Estoy hablando de el Super Smash Bros Este nuevo Super Smash Bros fue increíble, me fascinó Mucho mejor que los anteriores, os sugiero Mejores personajes, incluso la vista, la forma de la temática Todo fue increíble Super Smash Bros se lleva un merecido puesto 7 En la siguiente posición, decidí dejar también un juego Ya mencioné uno de la Nintendo Wii U Ahora vayamos a Minecraft A Microsoft, perdón Este juego es exclusivo de Xbox, ya sea 360 o Xbox One Fantástico juego No tengo mas que decir, simplemente es fantástico Número 6 Forza Horizon 2 La razón por la cual Forza esta en este puesto Es porque ya tenia tiempo que no jugaba un nuevo juego de autos, de carreras Que me impactara Normalmente todo era lo mismo Y en este cambio muchísimo Grandes carros, grandes pistas El control, el manejo Es impresionante Incluso en el modo experto es algo increíble Tienes que ser ya un total experto para lograrlo Incluso para los que están empezando El modo normal es increíble Las carreras, el multijugador Todo es impresionante, absolutamente todo Forza Horizon un merecido número 6 Para el puesto 5 decidí dejar un juego que no se porque no se ha mencionado tanto A lo mejor porque lleva poco de haber salido Lleva poco, no ha impactado todavía tanto Pero me sorprende porque yo lo jugué Yo lo adquirí, aquí lo tengo Y no sé Me fascinó y nunca lo veo en los puestos Cuando he visto otros tops de los mejores juegos Nunca aparece Y me sorprende porque en lo personal me encantó Gráficas, temática, historias increíbles Personajes y lo nuevo que agregaron simplemente es impresionante Estoy hablando de Grand Theft Auto 5 Simplemente me encantó todo lo que agregaron El poder convertirse en animales El vista en primera persona Todo es impresionante Todo, no sé por qué nunca aparece En serio, se lo recomiendo Este juegazo es impresionante Me encantó No tengo nada en contra de esto Es impresionante Rockstars volvió a echarle a casa por la ventana Y sacó de nuevo un videojuego Que es acto para todas las consolas Bueno, Nintendo no Es impresionante Es impresionante simplemente Me encantó Grand Theft Auto Y se lleva el puesto número 5 En el puesto 4 Este es un juego que tampoco no veo mucho en las listas De hecho no sé si específicamente haya sido de este año y no del pasado Pero como salieron las actualizaciones para las consolas de última generación apenas este año Y por lo cual yo apenas lo probé precisamente este año Como digo, no sé si haya salido el año pasado O sea exactamente de este año Pero si es de este año No sé por qué tampoco no aparece Porque es increíble Me encantaron las gráficas El modo de jugar Y sobre todo el multijugador Es impresionante Puede ser el juego que hasta ahorita Ya haya invertido más tiempo Aunque sí, como digo No lo pongo más adelante Porque no es el mejor Y aparte tengo la duda Si no es de este año Pero me fascinó Y estoy hablando de Plantas vs Zombies Garden Warframe No sé por qué este juego no apareció en las listas Como digo, no sé si sea del año pasado Pero de este año Apenas salió para las consolas de última generación Y fue impresionante Me encantó Me encantó No, no, no Puede ser Como digo Puede ser el videojuego que más tiempo haya invertido en este año No sé Me encantó Y los que lo han jugado saben que es impresionante Plants vs Zombies Garden Warframe Se lleva el puesto 4 Para el número 3 Volvemos a lo multijugador online Este juego No Fue impresionante Impresionante En forma temática Lo único Si lleve algo malo esto Es que no hay campaña Hablando de que no hay una historia Una aventura Pero de ahí en fuera El multijugador es muy rápido Muy veloz Tienes que tener esa vista de ágil Y reflejos de gato Para poder ser bueno en este juego Lo cual te llena mucho de adrenalina Mucha emoción Prácticamente Es genial este juego Estoy hablando del Titanfall El Titanfall Una Digamos que es de los juegos que se están arriesgando ya ser completamente multijugador Aunque les ha ido a la mayoría muy bien Pero aún así siguen Y este fue un éxito este año Es exclusivo para Xbox One Creo que 360 igual Si para Xbox solamente Y Fue impresionante Yo Lo he jugado un rato Y me maravillo Prácticamente De lo mejor que hay En este año Titanfall Número 3 Para el número 2 Volví a dejar un juego Que de hecho Lo mismo que los puestos anteriores O que lo mantienen Un puesto tan alto Es el multijugador online Un juego que yo también adquirí Aquí tengo Impresionante Como dije en lo anterior Lo malo de Titanfall Es que no tiene Una campaña Una historia Una aventura Y este si lo tiene Y aparte el multijugador Que también es impresionante Me fascinó Aunque la historia Si bien es muy Digamos Criticada Por no ser buena Por Porque falta un toque más Pero Es impresionante Es impresionante No, no sé Qué más decir Me encantó este juego El sistema multijugador Es Exquisito Simplemente Exquisito Se arriesgó a saltar Un multijugador Y prácticamente Por muchos Y para muchos Es lo mejor de multijugador Que se ha visto En los últimos años Estoy hablando de Destiny Destiny se lleva El puesto número 2 Por lo que dije anteriormente El sistema multijugador Por mucho es lo mejor Y por mucho puede ser El mejor multijugador Que hayamos visto en videojuegos Un juego totalmente Recomendado Aquí lo ven Es impresionante Es genial No, no sé Este siempre ocupa Los puestos altos En escondeos Y yo creo Probado Increíble Increíble Posiblemente Atrás de Plantas vs Zombies Este haya sido El juego El segundo juego Que más tiempo Le invertí Y Es impresionante Destiny Se lleva El puesto número 2 Y para el puesto 1 Este juego Yo no Invertí tanto tiempo Porque no tengo Yo creo La consola Ni el videojuego Pero si lo tuviera Posiblemente Este haya sido El que más tiempo Le haya invertido Juego Juego con un amigo El cual Es divertido Totalmente entretenido El multijugador Es lo mejor Las pistas Estoy hablando De creando Y si tú eres un Patántico gamer Ya sabes De qué juego Estoy hablando Mario Car 8 Juego Perfecto Simplemente Perfecto Acto para todas Las edades Todos conocen Estos personajes Todos se divertirán Las pistas Son geniales Nintendo Eres perfecto A veces yo me pregunto Por esta razón ¿Por qué lo principal Siempre se concentran En Xbox O en Playstation Porque como en las últimas Consolas de última generación Tenemos a la Xbox One A la Playstation 4 Y a la Wii U Normalmente Siempre la competencia De las mejores consolas Está entre la Playstation Y la Xbox Y siempre la de Nintendo Queda como Un enemigo silencioso Y algo que me sorprende Es esto Porque normalmente Los que siempre se llevan Los mejores juegos del año Siempre están los de Nintendo Es normal ver Que en un juego del año Se vaya llevado Nintendo Es algo que me sorprende Siempre lo toman como El enemigo Pequeño De las demás Potencias A veces yo me pregunto ¿Por qué será? Si ponemos Los mejores personajes De Xbox Y los mejores personajes De Playstation Tenemos Un duelo Muy cerrado Y muy parejo Pero si agregamos Los personajes De Nintendo Todos conocen Los de Nintendo No hay más que decir Sin duda Nintendo para mí Son los mejores Pues espero Y este video Que haya sido De su agrado Dejen en los comentarios Cuál es para ustedes El mejor videojuego Del año 2014 O de qué quieren que hable En mi siguiente video Recuerden que su opinión Será tomada Si me regalan Un pulgar arriba Se los agradezco De todo corazón No olviden suscribirse Compartir este video Y seguirme en mis páginas Soy Yeri Y les deseo Un lindo día Bye loquillos Bye loquillos Bye loquillos